Como cada año, los empleados de comercio festejarán su día. Será el primero de octubre con una espectacular cena show donde habrá, como siempre, muchísimos premios, impresionantes regalos y la elección de la reina y sus princesas, que también se van a llevar importantes premios. Y aquellas chicas que pretenden ser el reinado deben pasar por el sindicato de comercio a inscribirse de lunes a viernes en horario comercial, dejan todos sus datos y ya pueden participar para la elección de la reina de los empleados de comercio. La cita es entonces el primero de octubre para la gran familia mercantil festejando el día del empleado de comercio.